Durante la semana mayor, la demanda de pescados y mariscos se incrementó, surtiendo diariamente para ofrecer producto fresco y variado a su clientela. Las ventas en las pescaderías vuelven hoy a la normalidad. Ahorita ya aflojó demasiado, ya como cuatro clientes van viniendo y nosotros abrimos a las siete. Lo único que sí subió fue la sierra, pero de allá en fuera mantuvimos casi todos los precios. Y pues sí, porque no nos gusta subirlos. Las santas de lo que más llevaron pues fueron camarones, la mojarra, también la sierra y uno que otro filete y robado. Por otro lado, la venta de pollos asados también tuvo un repunte ante la demanda. Hubo un poquito más de trabajo, lo que fue jueves, viernes, sábado y domingo. Se mantuvieron al mismo precio, no subió, así se mantuvieron durante todo este, pues, pues este, esto, este, esta semana santa. Sí, un poquito más, este, tuvimos que, este, ahora sí, este, como dice usted, este, surtirnos un poquito más, por lo mismo de que hubo un poquito más de trabajo. En tanto, en las carnicerías se reportan ventas normales. Estuvo algo tranquilo, pero gracias a Dios hay algunas personas que, pues, quiera o no, hay que respetar todo y, pues, vienen y siguen comprando, ¿no?, con regularidad, porque tienen negocios más que nada. Y tenemos clientes que son, que tienen sus propios negocios y, si quiera o no, pues tienen que seguir trabajando, ¿no? Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.